Así es como se ve cuando las hormigas se van a alimentar de un cuerpo. Este es un caso que te lo había puesto de forma corta un par de videos atrás, pero de alguna forma quise explicártelo un poco mejor. Cuando un cuerpo es consumido por insectos, parásitos, animales, roedores o cualquier animal, formará parte de la antropofagia cadavérica. Y en este caso, las hormigas hicieron estragos en el cadáver, causando de alguna forma muy extraña esa pigmentación en el cuerpo. Esto podría fácilmente pasar desapercibido como una herida antemortem, porque parece ser que tiene reacción vital y fue antes de la muerte, pero en sí, todas y cada una de ellas fueron postmortem. Y así es como se ve la acción de las hormigas en un cuerpo sin vida. Ponte crimi.